Hola chicos, en el video de hoy vamos a estar jugando Stumble Guys con mi primo, este se hace llamar Mr. Beast y el que está grabando se hace llamar Robaniños. Así que Robaniños va a grabar esta partida y nos va a decir retos para nosotros dos y ¿cómo vamos a saber si hicimos trampa? Pues, él va a estar así vigilando, va a estar vigilando aquí, así va a estar vigilando y pues así. Así que empecemos en el video. Así que vamos, 3, 2, 1. Ya empezó el mapa y ¿cuál es el reto de hoy? No puedes tocar el color verde. ¿Verde? Ok. ¿El suelo cuenta? No, pero las líneas del borde sí. Ah, ok. Nada más había azul en el principio, así que... No pueden tocar nada que sea de color verde. Ok. Samir acaba de tener 3 castillos. ¿3? ¿Sí? ¿3 veces lo tocaste? Ajá. No, ya, perdí. Ay, ay, casi tocó esas cosas verdes. Este no, no se sabe hacer el protipo. Yo sí, soy yo en Buenos Aires. ¿Yo? Dices que yo no sé hacer el protipo. Ah, creí que eso era verde. No, es amarillo. Oye, yo sí, yo sí en serio, protipo. Ya recuerda que se llama Mr. Beast. Sí, es falso. Bueno, ya no vi. Es el segundo nombre falso. Sí. Y también su segundo nombre falso es Icar. Bueno, perdimos, así que también castigo para mí y 4 para Samir. ¿4? Sí, porque perdimos. Ok. ¿Primer castigo va a ser? Para mí mi primer castigo. Con el espino y lo voy a pegar él. ¿Cuál va a ser? A ver, yo voy a grabar los 4 castigos. Así que pónganse aquí. ¿Oye? No, no va a ser en tu oreja. ¿Oreja? Ok. Ah, no. Ok, segundo castigo. ¿Cuál va a ser? Pero tienen que ser diferentes. Lo voy a pegar con esto. Ok. Y esto está pesado porque tiene bolitas. Sí, ya sé. Está muy pesado esto. ¡Oh! Justo en el filiche. Ah, sí le dolió. Sí, sí. A ver, el tercer. A ver, el tercer castigo, casi último. Uy, eso sí que suena que le dolió mucho. Ok, el tercer. ¿El cuarto castigo? El cuarto castigo es una nalgada. A ver. A ver, no, 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 no. Bueno, ya que. A ver, ¿y cuál va a ser mi castigo? Por partido. Lo que digo va a ser... Una cachiquitada. Ok. Azo. Quema. Muy bueno. Ok, ya. Hay que seguir en el video. Bueno, chicos, como ven, ya apagamos las luces. Así es mejor la luz. Sí, sí, sí. Y esta es la final. ¿Cuál es el reto? No pueden... No pueden... No pueden estar en el barco cuando choquen. Ok. Así que esto es un reto rápido, así que cuando choquen no podemos estar en el barco. Ya se eliminó. Ya tiene... Ya necesitas un reto. Uy, uy. Uy, salvada. Salvada el último. Para él, para mí te vi. Y él va a ser un reto muy diferente. A ver. Vamos a venir por acá. Espera. Así que aquí estamos. ¿Cuál es el reto, Samuel? Ajá. ¿Cuál es el...? Lo pueden tocar color azul. ¿Azul? Ok. Sí. De todos modos, si tocamos el color azul, perdemos. Así que hay que tratar de no perder. Casi pierdo yo. Ah, y tengo una pregunta. ¿Puedo usar mis emotes? Sí. Sí, sí. Pero no conmigo. Ok. Pero no con tu primer. Sí. Pijamada. Ah, ok. Ok, ganamos. Siguiente castigo, ¿cuál es? No pueden tocar el color café. ¿Café? ¿Café? No hay nada café en toda esta boda. Bueno. ¿Poquito? Bueno, sí, como unas tres áreas, pero secretas. Sí. Y también el tronco de... Oh, sí, sí. Oh. Nada, nada. No, nada. Ok, el color naranja. No, tú dijiste café primero. Café. Ajá. ¿Las bábulas o son rojas? Ah, son amarillas, rojas y azules. Y... ¿Qué pasa si me cae un rayo encima de mi cabeza? ¿Encima de tu cabeza? Ajá, cuando... Es que le caen rayos para que transformo así. Por estar viéndote a ti, casi pierdo. La fase roja es la última. Ajá. Pero no, todavía hay una fase después de la roja. Ah, ya perdí. Tengo un castigo. Yo todavía sigo. A ver, voy a... A ver, mírame a mí. Yo también voy a estar viendo a mi primo. Que es una mítica. La del boxeador. Gané, gané. Gané, gané. A ver, ¿cuál va a ser mi castigo? Tú graba. Graba. Por mi castigo. Corre. Mi castigo, ¿cuál va a ser? Corre, Samir, ya, hazlo. Oh, eso sí que dolió. Ah, eso sí dolió. Bueno, yo voy a grabar. Eso sí, por favor. Este es espectador. Oh, ¿qué es el panda? Me acabo de hacer. Fue de morir. O también te puedo ver a ti. Pero prefiero verlo ahí. A ver, Samir. Tú eres el comentarista. No. ¿Cuál es el castigo del... ¿Cuál es el castigo del... Pizarle los... Ay, no, 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 no. Sí, 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 sí. Sin cachetas. A ver, a ver. Ven, ya están como nuevos. A ver, a ver, a ver. 3, 2, 1, ya ¡Ah! Mira A ver A ver, agarro con papeles, tijeras A ver quién gana ¡Rosa! ¡Papeles, tijeras! ¡Samir! Así que, a ver Bueno Así que ya empezó la partida ¿Y cuál es el reto? No puedes tocar el color amarillo Amarillo, ok, casi lo toco ahí Pero bueno, color amarillo Ni mi primo aquí Que se hace llamar Mr. Beast Lo puede tocar Nos va a estar vigilando En todo momento Y va a estar todo grabado Pero cuenta si Si tocamos a una persona amarilla No, cuenta Ok Esta parte ya En nuestra policía tiene amarillo Esta parte Gané, gané, gané Ok Mi hermano Acabo de ganar ¡Uy! Pero toqué la borda amarilla Ya que gané Así que eso no cuenta, ok Aquí estamos viendo Los novatos más novatos del mundo Ajá, vale Ok Acabo de perder Así que la siguiente ronda Aquí es la bala ¿Cuál es el reto de...? No pueden tocar Una persona con negro Ok, una persona con negro Ok, una persona con negro ¿No hay muchos en esta partida? ¿Y yo? Ajá, sí, él ya es negro Te voy a tocar Él tiene una skin mítica Mítica y negro Tenemos dos skins míticas Ajá ¿Qué dice el Mr. Beast? ¿Por qué? Él es Mr. Beast porque tiene dos míticas Es rico Pero yo soy más pro Y él también Porque tiene la patada y la espátula Oye, él ya perdió Él tocó al referente de color negro Su amigo Perdón, pero te tienes que matar No Voy a seguir Ok Ah, ok Así que ya que quedó Le vamos a poner un castigo Y le tenemos que pegar Ok Pero cuando acabe esta partida Ajá Y además así nos llevamos Uy, casi pierdo Anda Ok A ver, yo voy a grabar ¿Dónde? Elige dónde quieres que te den el... Acá ¿Listos? Ah, ok Sigue grabando ¿Cuál es el reto de hoy? A ver, no pueden tocar como una barandilla Oye, mejor grabalo al que me estés peteando No puedes tocar una banderilla Ok Ok, eso va a estar algo difícil Y tengo que ganar Y también tenemos que... Yo tengo que conseguir mis 300 victorias en esta embogada Sí Y también cada vez van a ser más fuertes los... Los retos Ah Y también los castigos ¿Tocaste una? Sí Ya te vi Ok Ya no importa Ok, dos castigos Dos castigos Dos castigos Pero acabo de ganar una corona Dos castigos ¿Cuáles son mis dos castigos? El primero va a ser con esta víbora Aquí Ajá, en su pierna Espera Eso no le di Ah, ok Segundo castigo Ok, segundo castigo es Mira Pisar un lego Ajá, pisar un lego Ok Lo voy a quitar Mira, para que veas Quítate el calcetín Ok Y quieres saltar Ok Para que veas Tres, dos, uno Pero chicos Todo es por el video Todo por el video Pero chicos Ya casi Ah, chicos El reto Va a ser que Vamos a tener que echarle agua A mí y a él Así que Hola chicos Él va a estar ahí Para que no se ríe de nada Mira Ah, sí, mira Aquí Para que no se ríe de nada Él nos va a echar agua Y pues sí Ok Tres, dos Voy a pasar Está listo A ver No, no, no Ok Ok Ahora Samir Samir Tú grabando Tú grabame A ver Hola Es el castigo de abogado Me voy a sentar Me voy a poner cómodo ¿Listo? Sí Ah Bye Ok